Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace el impulso Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van perdiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero deslumbrarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y sobre tu cuerpo todo un manuscrito Quiero deslumbrarte tu pelo, quiero ser tu amor Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos ¿Aguro pesa para los chichas? Que me tiene auto ¡Equadish conmigo! Que me tiene a권 ¡Equadish conmigo! ¡Equadish! ¡Equadish! ¡Dealing a voz! Easy, easy, come on, drive, drive, drive.